Con frecuencia el ritmo del corazón se altera. La fibrilación auricular no permanente es la arritmia cardíaca más frecuente. Afecta a 4 millones y medio de personas en la Unión Europea. Se caracteriza por la descoordinación del ritmo de contracción de la aurícula izquierda. No tratar esta patología podría derivar en trombos y embolias y por lo tanto en complicaciones cardiovasculares importantes. Una nueva técnica más rápida y sencilla que en las habituales devuelve al corazón su ritmo regular. Una de las principales ventajas de la técnica de activo ablación es que es una técnica más sencilla, más rápida y eficaz. Y es porque con la técnica tradicional lo que se hace es con un catéter se llega hasta las venas pulmonares. Las venas pulmonares son la zona donde se desencadena el impulso anómalo que es responsable de la fibrilación auricular. De modo que al llegar a esa zona con la técnica tradicional se va moviendo el catéter alrededor de todo el perímetro de la vena pulmonar de modo que se quema toda esa zona y así el impulso anómalo no pasa al corazón. De modo que el corazón funciona normal. Sin embargo con esta nueva técnica lo que hacemos es con ese catéter llegamos a esa misma zona pero este catéter tiene un balón. Un balón que se infla y en su interior tiene un gas que es el oxido nitroso. Este gas se congela a una temperatura de en torno a menos 40 a menos 50 grados y al congelarse se ese balón por una parte obstruye la vena pulmonar de modo que ya no hay paso al corazón y con esa temperatura se congela toda la vena pulmonar. Al congelarse se ejerce esta lesión por congelación y el impulso no pasa al corazón. De modo que no es necesario mover ese catéter. De modo que el corazón ya recupera el ritmo normal, el ritmo sinusal. Con esta técnica utilizamos anestesia local y una sedación superficial de manera que no es necesario anestesia general. Y el paciente en menos de 48 horas ya puede ser dado de alta. De todas maneras es una técnica que se utiliza para un tipo de fibrilación auricular que nosotros llamamos parosística, pero hay pacientes que tienen una fibrilación auricular de otro tipo. En este caso se utilizan otros sistemas que son sistemas de ablación por radiofrecuencia y la clínica dispone ahora de dos sistemas muy sofisticados que permiten, dependiendo de la patología del paciente, pues seleccionar el tratamiento adecuado para cada paciente. Individualizando así el tratamiento de las arritmias cardíacas. Y se estima que debido al envejecimiento de la población el número de personas con arritmias se multiplique por 2,5 en el año 2050. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!